Genk es una de las ciudades industriales más importantes de Bélgica. Esta pequeña ciudad de apenas 70.000 habitantes cuenta con el Parque Nacional Hogenkampen, un lugar donde realizar senderismo y también visitar el Planete Bad, donde podemos encontrar un modelo a escala del sistema solar. Pero Genk se caracteriza por sus antiguas minas de carbón, convertidas ahora mismo en un centro de nuevas tecnologías. Durante más de seis décadas, la gente de Genk trabajó extrayendo carbón hasta que en 1988 cerraron las minas. Justo en ese año se funda el KRC Genk, tras fusionar los equipos Wartersay SV Thor y el KFC Winterslag. El Genk es el segundo equipo más saneado económicamente de Bélgica después del Brujas, debido en gran parte a las ventas de jugadores como Courtois o Kevin De Bruyne. Cuenta con una academia de talentos justo enfrente del estadio. Está previsto que en 2023 finalicen las obras del nuevo campo de entrenamiento para el primer equipo. En época de crisis, los nombres cambian. Ahora el estadio se llama CGK Arena y tiene capacidad para 25.000 espectadores. Fue inaugurado en 1988. El césped de la temporada pasada era tan bueno que recibió el premio a mejor terreno de juego de la Liga Belga. Pero este verano un hongo ha obligado a los dirigentes del club a cambiarlo por uno nuevo. Se espera que esté disponible para la cuarta fecha de la Europa League. Y es que Bélgica no tiene mucho problema con la lluvia. El modelo de club o ADN, como nos comenta el jefe de prensa, es el promover la cantera. Y es tanto el orgullo que han decorado el pasillo del vestuario con los mejores jugadores que ha dado la cantera del Genk. Y también con la tienda oficial del club, donde podemos encontrar infinidad de productos. Pese a pasarse la mayor parte del tiempo solo, Gerardo Arteaga está feliz en una ciudad tranquila y rodeada de naturaleza. Gracias por ver el video.